¿Qué tal? Muy buenas noches, Gregorio, qué gusto saludarte, por supuesto, a ti y a todo el auditorio que nos acompaña. Le damos toda la información completa del pronóstico del tiempo para que se vaya organizando para el día de mañana. Continúa la posibilidad de precipitaciones para que lo tome en cuenta, maneje con mucha precaución, evite los percances. Vemos en el cual ya hay muchos encharcamientos ya en la ciudad metropolitana. Observamos ya las condiciones actuales para esta hora de la noche de 21 grados centígrados. Persiste la probabilidad de lluvia en el cual corre 29 kilómetros por hora con una humedad del 79 por ciento. Y la presión atmosférica es de mil doce milibares. Ahora sí vamos a observar las temperaturas para el día de mañana, que es lo que nos espera. Mínimas de 13 grados con máximas de 16 grados centígrados. Condiciones de cielo cerrado con probabilidad de precipitaciones por la mañana y condiciones de cielo cerrado que predominan para el resto del día. Para los siguientes días vamos a ver también las temperaturas. Vamos a ver mientras el desglose de la temperatura para el día de mañana. Amanecemos con 13 grados centígrados, una temperatura fresca conforme van pasando las horas. Al mediodía llegamos a los 15 grados y le comentaba anteriormente la máxima llega a alcanzar los 16 grados centígrados. Descendiendo por la noche al termómetro con 13 grados. Condiciones de cielo completamente cerrado. La probabilidad de precipitaciones que tenemos, pues bueno, no hay que descartarla. Observamos que el día sábado tenemos la mínima de 13 grados, máximas de 20 grados centígrados. Con condiciones de cielo mayormente nublado. Observamos la misma probabilidad en el cual para el día domingo tenemos condiciones de mayor nubosidad presente en el área metropolitana. Mínimas de 14 grados, máximas de 25 grados centígrados. El día lunes y martes continúa la posibilidad de lluvias en el cual vemos la mínima de 17 grados centígrados y máximas de 28 grados para el inicio de semana laboral de la siguiente semana. Y observamos como ya es momento de sacar chaquetas y abrigar bien al adulto mayor y también a los pequeñines. Porque las temperaturas descienden completamente. Vemos como ya bajan las temperaturas notoriamente de 7 grados. Vamos a marcar para el día martes 7 grados la mínima y máxima llegando a los 9 grados centígrados. Observamos por qué pasa esto en la imagen del radar. Vemos como el frente frío número 11 ya se va acercando al noreste y al norte de la República Mexicana. Trayendo inestabilidad y las precipitaciones que alcanzamos a apreciar para el día de hoy. Incluso para el día de la mañana. Vemos también como las ondas tropicales traen inestabilidad y eso mismo ha llegado a afectar también al litoral del Golfo de México. Parte del sureste también de la República Mexicana. Próximamente se espera una nueva llegada de un nuevo sistema frontal. El cual traerá el descenso muy notorio de las temperaturas como le comentaba anteriormente. Es por eso que hay que mantenerlos bien abricados. Y vamos a ver la salida del sol el día de mañana. Que es a las 6 con 55, la apuesta será a las 5 con 56, dándonos un total de luz solar de 11 horas con un minuto. Y el siguiente cambio de fase lunar, les recuerdo que es este martes 12 de noviembre aproximadamente a las 7 horas con 34 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí llegó mi reporte, Gregorio, vamos contigo. ¡Suscríbete al canal!